Muy buenas a todos amigos estamos aquí en mi casa con un nuevo video y esta vez vamos a jugar Free Fire por segunda vez y va a ser la segunda parte de trolleando a noobs y vamos con el video Bueno les voy a recordar que si les gusta este video denle like activen la campanita y suscribanse al canal y compartan el video con sus compañeros y este video va a ser especial porque lo vamos a hacer con una musiquita de fondo y no vamos a hablar nada espero que lo disfruten y vamos con el video Gracias por ver 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 el video Bye Bye Bye